Muy buenas chavales, hoy vamos a ver las ofertas que se vienen para la próxima semana, que incluyen a la campeona más baneada que hay actualmente en League of Legends, así que vamos a ello. Por aquí tenemos a Ibran Astronauta, Kiyana Emperatriz Lunar, Jonny Canción del Océano, Lilia Flor Espiritual, Cira Kelarre, Fizz Peludito, Catix Estrella Oscura, que por cierto, la skin está bastante guapa, Talilla de Freljord, Carthus Maldición Luminosa, Draven Fiesta de la Piscina, Tankench Solo Ante el Peligro, Kaylee Psyops... Y aquí tenemos a la campeona más baneada que hay hasta la fecha, que en este caso se trata de Kindred. De hecho, si os fijáis en su porcentaje de victorias, actualmente tiene un 54%, y bueno, su porcentaje de Vans es del 42%, que es una auténtica locura. Y es que es normal, Kindred lleva muchísimo tiempo estando muy rota, por la gran cantidad de daño que tiene, además de que se beneficia muchísimo de Trinidad. Tened en cuenta que en este parche la nerfearon, lo que pasa es que el nerf, pues, fue muy pequeño realmente, solamente le bajaron la vida y armadura base, y para de contar. Y ya para finalizar, también está Maokai Totémico y Udyr Cinturón Negro. Como siempre, las ofertas disponibles de lunes a lunes, y esto es todo, un saludo.